El 24 de marzo es el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es un feriado que el Congreso de la Nación estableció justamente para que sea un día de reflexión. Todos los años se hace una marcha importante en la ciudad de Paraná, se lee un documento y esta reunión ha tenido como propósito colaborar desde la municipalidad en el armado de esa... prestar la colaboración tanto en los cortes de calle como en el armado del lugar del acto. La dictadura militar, cívico-militar en la Argentina tuvo una significación de mucho retraso en nuestro país, de mucho sufrimiento, muchas muertes, desapariciones de personas y es importante que las nuevas generaciones conozcan esa historia, que aprecien por qué nosotros a la democracia que ya tiene 40 años, este año va a cumplir 41 años, la valoramos tanto, la consiguió el pueblo, la consiguió la gente, la queremos profundizar. Entonces es bueno recordar lo que significó el golpe cívico-militar en la Argentina. Fundamentalmente nosotros como multisectorial, como todos los años, los distintos sectores estamos en la cuestión organizativa de la marcha y la comisión del documento, que va a ser un documento único. Realmente el escenario es muy grave, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, porque si no vamos a perder soberanías, derechos y el pueblo es el que sufre. Estamos trabajando también con todos los sectores, como decía María Luz, que se acercan a la multisectorial. En principio se va a hacer desde la plaza Sáenz Peña y vamos a terminar en la plaza Alviar. Va a estar ahí el escenario y bueno, como siempre vamos, se lee el documento, se hace el presente. Es fundamental que el pueblo de Paraná nos acompañe, siempre nos han acompañado, están todos convocados, como todos los años.